Este es el contestador del Instituto de Salud Mental, la compañía más sana para sus momentos de mayor locura. Si usted es obsesivo compulsivo, presione repetidamente el número uno. Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione por usted el número dos. Si usted tiene múltiples personalidades, presione el tres, el cuatro, el cinco y el seis. Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted. Versos tóxicos que te contagian como el SIDA, prenden como metanfetamina. Muchos me miraron para abajo, pero yo nunca olvidé que el mundo gira. Tantos me dieron la espalda, solo pocos se quedaron. Me sobraron dedos al contarlos, no se acaba la inspiración. Cuando tomo el cuaderno y lo grabo en el micrófono, mi flow es como la tentación. Terminas cayendo, oyendo ritmos tan malditos. Música para adictos, adictos se vuelven a esta música como wildcrack. Líneas marcadas como tatuajes en la piel. Sobre el papel tuve que perder, pero no la fe. Soporté malos momentos, pero no la hipocresía. Sé que un día se cumplirá la profecía. Líricas auténticas, las suyas tan patéticas. Tenemos buenas técnicas al poner ritmos sobre instrumentales. Seguimos empuñando el lapicero para decir verdades. La vivencia de esta calle marcando nuestro camino. Falsos rostros que se cruzan con sus propios intereses. Hipócritas huyendo del acto cuando el problema aparece. Los vendidos van por la calle con su falsedad. Ellos hablan con sus críticas. Nunca pararán de hablar. A pesar de lo que dicen no nos detendrán. Vamos contra todo su pronóstico. Versos tóxicos de los que se dicen mirando al rostro. Con seguridad en este mundo estamos. Sobreviviendo contando con solo unos cuantos. La vida golpea y enseña a sobrevivir. A pesar de las circunstancias que se manifiestan. Seguimos luchando. Versos tóxicos que te contagian como el chilap. Sobreviviendo a pesar de las adversas circunstancias. Versos tóxicos que te contagian como el chilap. Seguimos empuñando el lapicero para decir verdades. Versos tóxicos que te contagian como el chilap. Sobreviviendo a pesar de las adversas circunstancias. Versos tóxicos que te contagian como el chilap. The motherfuckers gotta die. Come on. E hermano. Allons de street to the set. Avec le style de leur procès. Prends pas le rap comme un game. Y'a trop de wak you wanna see. Toujours la même roguenne. Les mêmes problèmes. Les sources de haine. Le cœur n'a plus de peine. Des flots de schizophrène. On accélère mais. Toujours un con qui traîne. Joues pas les MC. Avec ton style acheté sur Wish. L'envie, la jalousie. Son mère de tous les vices. Voilà pourquoi il se dénature. Et j'trouve pas ça mature. Dans le rap comme dans la rue. On sait que tu n'es qu'une imposture. Je ne demande rien à personne. Je me confie sur des feuilles blanches. Je les connais. Tous ces guignols à qui leur moquent leur moche. Ils sont. Sans respiration. Avec des pipi dont je leur coupe la respiration. En une seule composition. Versos tóxicos que te contagian como el chill-up. Sobreviviendo a pesar de las adversas circunstancias. Versos tóxicos que te contagian como el chill-up. Seguimos empuñando el lapicero para decir verdades. Versos tóxicos que te contagian como el chill-up. Sobreviviendo a pesar de las adversas circunstancias. Versos tóxicos que te contagian como el chill-up. Sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere De modo que esté en línea mientras rastreamos su llamada Si usted sufre alucinaciones presione el 7 en ese teléfono gigante de colores Que usted y solo usted ve a su derecha Si usted es esquizofrénico escuche cuidadosamente Y una pequeña voz interior le indicará que número presionar Si usted es depresivo no importa que número marque Nada conseguirá sacarlo de su lamentable situación Gracias